Buenos días. Voy a dar comienzo a la audiencia número 17 del 77º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia se llama Situación de Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ Privadas de Libertad en Venezuela y fue requerida por el Observatorio de Prisión Venezolano, OVP. Mi nombre es Margaret May McCauley, soy la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y soy la relatora de las personas afrodescendientes y de las personas mayores. Conmigo esta mañana me acompañan la primera vicepresidenta y relatora para Venezuela y para niños, niñas y adolescentes y para personas indígenas, comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinio. También tenemos a la segunda vicepresidenta y relatora de personas LGTBIQ y más, comisionada Roberta Clark. Y tenemos también al relator de las personas privadas de la libertad, comisionado Estuardo Rallón. También tenemos en esta audiencia a la secretaria de Junta para Monitoreo, María Claudia Pulido, y la relatora especial para derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz. Tenemos a la sociedad civil presente aquí, queremos también darle la bienvenida a todas las personas aquí y a las personas que están online y agradecerles por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a explicar la distribución del tiempo. La sociedad civil va a tener 30 minutos, un tiempo muy largo para su presentación, y el panel de la comisión va a tener también 30 minutos, y luego la sociedad civil va a tener 27 minutos más luego de que la comisión haya hablado, y luego vamos a tener 30 minutos más luego de que la comisión va a tener 30 minutos más. Y luego vamos a tener los comentarios de cierre de la audiencia. El objetivo de la audiencia es proporcionar información sobre la situación de derechos humanos de personas LGTBIQ y más en Venezuela, y proporcionar datos sobre las violaciones en el contexto de su detención, y en el contexto de la crisis del sistema penitenciario venezolano. Ahora entonces le doy la palabra a la sociedad civil. Pueden entonces comenzar con su exposición. El Observatorio Venezolano de Prisión es un honor contar con este espacio de participación e incidencia propiciado por esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presentes hoy por el Observatorio las abogadas María Ángel Rincón y Karen Varela, la licenciada Gabriela Aguada y quien les habla Carolina Girón, coordinadora del OVP. Nuestra organización desde el año 2002 ha mantenido como objetivo principal la defensa integral de los derechos humanos y la dignidad personal de las personas privadas de libertad en Venezuela. El OVP cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales, así como pasantes de diferentes universidades y colaboradores de distintas áreas quienes hacen posible el proceso de la defensa y protección a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. En Venezuela, la población privada de libertad padece los estragos de un sistema penitenciario en ruinas, producto de un abandono sostenido y una crisis estructural fortalecida en el tiempo, expuesta a peligros inminentes en contra de su vida y su integridad personal, por los elevados índices de hacinamiento, retardo procesal, violencia intercarcelaria, fortalecimiento de bandas delictivas y la falta absoluta de atención médica, medicamentos y alimentos. La población reclusa actualmente se encuentra alrededor de las 32.000 personas repartidas en 40 centros carcelarios. Existen 52, pero 12 han sido cerrados, de los cuales uno solo es una cárcel de mujeres. De resto, las mujeres permanecen en 16 anexos femeninos adosados a los internados masculinos. Según la última data de un reportaje periodístico, la población de personas LGBTQI+, privadas de libertad, se encuentra alrededor de 191, esto para el 2019. Y al tema que nos ocupa hoy, cual mis compañeras van a desarrollar en Andrés, es necesario resaltar tres puntos importantes. Venezuela no ha promulgado leyes que reconozcan los derechos de las personas LGBTQI+, tales como la identidad de género y el matrimonio igualitario, entre otros. Aún cuando la Constitución establece los principios de igualdad y no discriminación y reconoce la progresividad de los derechos humanos, estas leyes no han sido promulgadas hasta la fecha. En la norma que rige el sistema penitenciario, que es el Código Orgánico Penitenciario, no contiene ninguna disposición que haga alusión a las personas LGBTQI+, privadas de libertad. Las personas son detenidas en centros según el sexo indicado en su documento de identidad. Tres, no existe data oficial pública que dé cuenta de la cantidad de personas privadas de libertad con disgregación de grupos diferenciados. Entre las causas podemos incluir la falta de control de los centros carcelarios de parte del Ejecutivo Nacional. El 48% de las cárceles están bajo el control de presos, todo bajo la mirada complaciente del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, Fiscalía y Defensoría del Pueblo. Y respecto a las personas LGBTQI+, el temor fundado a ser objeto de violencia les ha conducido a ocultar su orientación y expresión de género, lo que ha promovido la invisibilización, discriminación y afectación a su salud física y mental. Yo dejo con ustedes mis compañeras quienes van a exponer las situaciones, no solamente el contexto, sino lo que viven las personas LGBTI privadas de libertad en Venezuela. Gracias. Buenos días. En cuanto al derecho a la alimentación, esta organización ha reiterado que el Estado no cumple con sus obligaciones frente a la población reclusa, incluyendo a las personas LGBTIQ+. La ingesta de alimentos dentro de las cárceles es insuficiente desde un punto de vista calórico, ya que no proporciona la cantidad requerida por la Organización Mundial de la Salud. Las necesidades alimenticias de esta población reclusa dependen de manera directa de sus familiares, quienes llevan los alimentos encargándose de suplir la obligación del Estado. En este aspecto se evidencia el impacto diferenciado que sufren las personas LGBTIQ+, ya que sus requerimientos varían si presentan alguna condición de salud. En estos casos, lejos de ofrecer una dieta adecuada de entrada, no se le otorga alimento, puesto que no siempre tienen comunicación con sus familiares, debido a rechazo a su orientación sexual, expresión e identidad de género. Circunstancia que les deja de mayor vulnerabilidad. Otra situación en la que se aprecia el impacto agravado respecto a la alimentación es el uso del aislamiento como medida de protección, ya que se piensa que podrían encontrarse en riesgo de ser agredidas. Durante su separación, no reciben alimentos. Asimismo, se observa la absoluta carencia de los servicios médicos, siendo la tuberculosis y la desnutrición las primeras causas de muerte en nuestras cárceles. Del mismo modo, se ha documentado que la neumonía, hepatitis, paludismo, enfermedades de la piel, cardiovasculares y gastrointestinales son las condiciones de salud más comunes. Y en este sentido, las personas LGBTIQ+, padecen también el abandono del Estado. Es importante resaltar nuevamente que el propio abandono de sus seres queridos por razones de estigma y rechazo imposibilita recibir un mínimo de atención médica o el acceso a medicamentos. Las personas LGBTIQ+, con el virus de inmunodeficiencia humana, además de no tener acceso a tratamientos médicos, son discriminadas y marginadas por otras personas privadas de libertad, e incluso por funcionarios, quienes las etiquetan como cidosa, situación que les deja en mayor vulnerabilidad. Igualmente, ante el desconocimiento y prejuicio en torno al VIH, se profundizan los riesgos y temores a represalia. Según el portal de comunicación Efecto Cocuyo, un joven gay preso dejó de tomar su tratamiento antirretrovirales por el miedo a ser discriminado y maltratado en el centro de detención. Esto conlleva inevitablemente al deterioro de su salud. En cuanto al derecho a la salud sexual de las personas LGBTIQ+, este está coartado por la imposibilidad de que reciban visitas conyugales. La anulación de este derecho se aprecia con el hecho que dentro de las cárceles no se cuente con acceso a preservativos, toallas sanitarias, copas menstruales y los implementos de higiene genital. Situación que les expone en mayor medida a infecciones de transmisión sexual y también del trato génito urinario. Esto representa una fuente de preocupación para esta organización, puesto que en el caso que la condición médica sea del conocimiento del personal de custodia o de la población, dicha información es diseminada dentro de los recintos, lo que trae como consecuencia la humillación y la vejación. Para las personas trans que son privadas de libertad estando en medio de un proceso hormonal, resulta prácticamente imposible continuar con el mismo, ya que la administración de hormonas no es garantizada, como tampoco lo es cualquier otro medicamento que permita preservar su vida. Lo mismo con la medicación por otras condiciones de salud, ya que son las familiares quienes suministran el tratamiento hormonal mediante su propio medio. Y esto solo es posible cuando se gestiona una autorización expresa por parte de la directiva del penal. A pesar de que el tratamiento hormonal no resulta mortal, si se suspende, quien está en medio de este proceso es cuartada de su pleno derecho de expresión de género y el Estado, mediante la administración penitenciaria, debería garantizarlo. Por las propias condiciones de insuficiencia y abandono de los servicios médicos, las personas trans que hayan sido recluidas en la etapa de transición, lamentablemente, no cuentan con un equipo médico que pueda monitorear y dar seguimiento al desarrollo de los efectos e impactos que tienen las hormonas recetadas. A diferencia de lo que ocurre con los tratamientos de salud física en donde los familiares de alguna manera intentan atender a sus seres queridos en prisión, en el caso de la atención de la salud mental, son inexistentes los profesionales para abordarla, por lo que es inaccesible para este grupo de personas que debe hacer frente a estas situaciones emocionadas originadas por la discriminación propia de desconocimiento, la estigmatización. También deben soportar la constante negación de su identidad en el trato recibido durante su reclusión. Es importante destacar que las personas LGBTIQ+, sufren los estragos de condiciones hostiles y violaciones sistemáticas, en consecuencia, su día a día. Es un acto de supervivencia y por ello son más propensas a tener problemas de salud, problemas de depresión y desórdenes alimenticios. Buenos días a todos. Si pueden pasar, gracias. Bien, en Venezuela hemos documentado la prohibición de que estas personas preparen comida en las cárceles o compartan espacios, ya que son considerados como personas sucias. Una muestra de lo anterior está en la detención arbitraria de Sikiu Rivas, activista trans y líder comunitaria en el estado de Anzuategui, quien durante una alocución del alcalde en plaza pública solicitó si atendiera la situación del agua en la comunidad. La primera agresión la recibe de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y posteriormente el alcalde ordenó su detención, por lo que es trasladada a los calabozos del destacamento número 3 de Polianzuategui en la población de Pirito. Durante su detención, ella recibió tratos crueles por parte de los funcionarios al punto de ofrecerle para beber agua no tratada. Asimismo, la recluyeron en una celda sin condiciones mínimas de higiene y la mantuvieron sin comer durante un día entero, alimentándose únicamente con lo que su madre pudo llevarle. Los actos de tortura padecidos por las personas LGBTIQ+, se debe exponer desde dos puntos de vista. En Venezuela, la violencia intracarcelaria ha sido evidenciada mediante la posesión de armas de guerra, tales como fusiles, granadas, ametralladoras, entre otros, que se encuentran en poder de los internos. Esta situación ha desencadenado el empoderamiento de los pranes, quienes determinan discrecionalmente las reglas dentro de las cárceles, mediante el tráfico y la tenencia deliberada de drogas, armas, corrupción y otros delitos. El pranato es ejercido por hombres dentro de las prisiones, quienes se identifican de forma coloquial como machos, jefes, papás, y presentan un comportamiento homofóbico y transfóbico. De esta manera, las personas LGBTIQ+, son víctimas de violencia física y verbal por parte de los líderes negativos, quienes los obligan a realizar servicios de limpieza, los aíslan en las peores celdas y les exigen cuotas monetarias para acceder a la alimentación y a las visitas. Gracias al testimonio brindado a nuestra organización por parte de una presa política y lesbiana que actualmente se encuentra en libertad, se conoció que cuando estuvo recluida en el Centro Procesado Militares Proce Mil, ubicado en el Centro Penitenciario de Occidente, también conocido como la cárcel de Santa Ana del Táchira, se le recluyó junto a otras cuatro mujeres en una celda aparte. Señaló que fue discriminada por ser lesbiana y sin que esto fuera suficiente, comentó que se vio en la necesidad de ganarse el respeto y defender a las otras mujeres de manera violenta frente a los hombres. Por otro lado, hemos documentado que los funcionarios utilizan sobrenombres denigrantes y despectivos para referirse a estas personas, así como también utilizan el aislamiento prolongado de manera desproporcionada y como forma de castigo ante la orientación sexual e identidad de género. En este particular hemos observado que se han destinado celdas específicas con fines que más allá de proteger pretenden castigar, puesto que las personas que se encuentran aisladas en dichos espacios tienen limitado su acceso a la luz solar, a la comida, atenciones en salud, contacto con el mundo exterior y actividades recreativas de capacitación o educación. En el año 2022 se registró en el Centro Penitenciario de Occidente que los hombres que se reconocían como gays o bisexuales eran trasladados al módulo 1 de este recinto como una medida de aislamiento y discriminación. En dicho módulo se encontraban 10 personas LGBTQ+, siendo víctimas de burlas y de las limitaciones que ya indicamos. Igualmente, se registró un caso donde un recluso que, por demostrar su orientación sexual, fue aislado y las personas que trataban con él eran llamados como sidosos o la novia de la loca. Las personas, la persona también nos indicó que le enterraban tachuelas de colores en sus dedos y le obligaban a gritar soy un macho de la resistencia y me gustan las mujeres. Seguidamente, fue trasladado a otra celda con la finalidad de que tuviese un comportamiento masculino y este, para disminuir los actos de tortura, tuvo que fungir como un pasillero, es decir, un colaborador de los funcionarios al momento de las visitas, suministro de comida y limpiezas. E indicó que aunque no le gustaba hacer eso, poco a poco comenzó a ser aceptado y las sesiones de tachuelas pasaron de ser de tres veces al día a una vez por semana. Finalmente, y conforme a otra de las denuncias recibidas por nuestra organización, se conoció que las celdas en las que se encuentran recluidos hombres gays son usadas como celdas castigos para los reclusos heterosexuales, esto cuando hacen algo catalogado como mal o simplemente que les moleste a los funcionarios. Toda vez que enviar a ese recluso a una celda con personas LGBTIQ+, es considerado un estigma para que los otros presos lo golpeen o lo rechacen al salir de las mismas. Muchas gracias. Buenos días. En ninguna cárcel de Venezuela se permite la comunicación vía llamadas telefónicas o el acceso a videollamadas temporales de manera oficial. Esto solo ocurre si de forma ilícita ingresan teléfonos a los recintos. Con respecto a las visitas de las personas LGBTIQ+, nuestra organización ha documentado la falta de reconocimiento de derechos igualitarios y o componente normativo que reconozca las uniones estables de hecho y el matrimonio igualitario impidiendo la posibilidad de visitas de las parejas. Se materializan requisas intrusivas por parte del personal de seguridad y custodia eliminando además la posibilidad de decidir si la persona prefiere ser requisada por un oficial hombre o mujer. Respecto a las personas lesbianas les he permitido la visita solo si la pareja no menciona que mantiene una relación íntima con la reclusa además sin bases en el ordenamiento jurídico venezolano en las cárceles bajo el control del ministerio de asuntos penitenciarios no se permiten visitas de hombres por ende se excluye a la población reclusa gay bisexual transexual o intersexual a recibirla. La decisión del ingreso de visitas de las personas LGBTIQ+, en las cárceles bajo el control de planes despenderá de su discrecionalidad registrándose la exigencia de altas sumas monetarias para permitir el ingreso de visitas íntimas evidentemente dichas violaciones de derechos humanos se extienden a las personas LGBTIQ plus visitantes por ejemplo enfocándonos en las personas trans será permitida o no su visita solo si en su documento de identificación su sexo es femenino sin considerar ni reconocer su identidad de género a lo anterior se le suma el caso de las personas LGBTIQ que se encuentran en una situación de abandono por parte de sus familiares y no reciben visita afectando en mayor medida su supervivencia intra muros recordando que en Venezuela ante el continuo incumplimiento del estado los seres queridos son quienes suministran alimentos medicinas y enseres básicos es por ello que se ven en la lamentable necesidad de realizar labores de aseo y recolección de desechos a cambio de comida agua medicamentos e inclusive ha sido utilizado como forma de apaciguar las torturas tratos crueles degradantes e inhumanos no hay áreas que atiendan las necesidades específicas de la población reclusa LGBTIQ ya advertimos que los espacios de reclusión coinciden con el sexo de nacimiento y no con la identidad de género en este sentido no participan en las decisiones relativas a su lugar de detención ni se les proporciona celdas o espacios de alojamientos separados para evitar situaciones de vulnerabilidad la falta de capacitación del personal se evidencia en diferentes niveles del sistema de justicia penal venezolano no existe formación del personal con un enfoque basado en derechos humanos y con perspectiva de género careciendo además de mecanismos de capacitación monitoreo seguimiento y denuncias el desconocimiento de los funcionarios parte de la mera diferenciación entre orientación sexual e identidad de género y se acrecienta con arraigos sociales y legales los funcionarios desconocen las necesidades específicas y los derechos de las personas LGBTIQ+, obstaculizando los avances en el combate de actos de tortura tratos crueles degradantes e inhumanos las formaciones en la materia se reducen a charlas y a conversatorios aislados que carecen de continuidad por las autoridades encargadas además de eventos conmemorativos en fechas alusivas a los derechos de las personas LGBTIQ+, mientras que el resto del año el tema permanece silenciado resultaría entonces ilusorio pensar que existe efectividad por parte del Estado venezolano si inclusive los funcionarios de mayor jerarquía desconocen los temas inherentes a la materia la conducta de los funcionarios en la mayoría de los casos se enmarca en violencia verbal homofobia y transfobia burla sobre nombres y exposición al escarnio público se emplea el abuso de poder y sometimiento como forma de asegurarle la vida e integridad a la población LGBTIQ+. el Estado no ha implementado medidas ni políticas de formación para proteger y reconocer los derechos de las personas LGBTIQ+. Mucho menos ha investigado ni sancionado los casos en cuestión no se ha permitido la cooperación a nivel formativo de instituciones u organizaciones de la sociedad civil especialistas en la materia al descubrir la orientación sexual o identidad de género de la persona privada de libertad el personal penitenciario ejecuta castigos arbitrarios como aislamientos permanentes y demás torturas tratos crueles degradantes e inhumanos al momento de llevar a cabo las requisas el personal penitenciario e incluso policial desconoce los estándares internacionales en la materia no se adecúan al resguardo de la dignidad personal sometiendo a las personas a requisas invasivas ante esta terrible situación que vive la población penitenciaria venezolana y las graves violaciones de derechos que sufren las personas LGBTIQ+, privadas de libertad nosotros solicitamos como petitorio a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se inste al gobierno de Nicolás Maduro a cumplir los estándares internacionales en materia penitenciaria y lo establecido en la legislación nacional a los fines de garantizar a todas las personas privadas de libertad las condiciones dignas y respetuosas de los derechos humanos también que asuma en su gobierno la posición de garante frente a las personas privadas de libertad en Venezuela y asumir los deberes que esto conlleva toda vez que estas personas están bajo la custodia del Estado que se brinde una especial protección a las personas privadas de libertad de grupos vulnerables dentro de los cuales están las personas LGBTIQ+, garantizando la protección de sus derechos mediante un enfoque de acuerdo a sus necesidades especiales e interseccional lo que incluye proveer al personal penitenciario de la capacitación adecuada prevenir investigar sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, privadas de libertad de libertad en Venezuela la implementación de políticas públicas de carácter transversal y con enfoque de derechos humanos definida a favor de la inclusión y el respeto a la orientación sexual identidad y expresión de género según los estándares internacionales diseñar o implementar un registro de personas privadas de libertad con la desgregación de la población de grupos vulnerables evaluar implementar y considerar los aportes de los distintos actores de la sociedad civil así como mantener distintos espacios de discusión y participación activa para atender los asuntos relacionados con la situación de derechos humanos diseñar e implementar un registro de personas privadas ya lo dije y evaluar implementar y considerar los aportes de los distintos actores así como abrir los espacios de discusión y que se permita el ingreso y la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil como coadyuvante y como contraloras de los derechos humanos en Venezuela esta es toda nuestra exposición el día de hoy sé que ha sido mucha información una información muy cruda muy 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 evidencia la sistemática violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela y este es nuestro petitorio gracias Comisión Interamericana de Derechos Humanos muchas gracias muchas gracias por sus contribuciones tan tan valiosas gracias por informarnos lo que está ocurriendo en los centros de detención en Venezuela tenemos algo de idea y algunas de las fotografías que nos mostraron clase son difíciles incluso de ver ahora me gustaría darle la palabra a mis colegas para que intervengan le voy a dar la primera la palabra a la primera vicepresidenta y relatora de país de Venezuela para que haga su intervención y sus comentarios tenemos 30 minutos como comisión Esmeralda bien gracias puedes hablar lo que necesites gracias presidenta un saludo especial a las organizaciones de la sociedad civil muy particularmente al observatorio de prisiones en verdad la la realidad que que representa esta falta absoluta esta violación total de una responsabilidad de un de una obligación obligación internacional que tiene el estado venezolano como garante de las personas privadas de libertad sin distingo de ninguna de ninguna clase me llama la la atención el tema de los pranes creo que es así que se se les se les dice pero este control de los propios presos que son me imagino las organizaciones criminales de de poder que que manejan esto de las armas la pregunta que que quiero a ver si ustedes tienen esta información hay un sistema penitenciario que tiene funcionarios que tiene una organización eh no sé si pertenece directamente al ejecutivo o es parte del sistema de justicia depende de la organización jurídica pero en primer lugar esta responsabilidad que tendrían las instituciones del sistema penitenciario hablo de responsabilidad penal hablo de de responsabilidad que debe ser atendida por el sistema de justicia que tiene que estar al tanto de estas de estas situaciones de control de de las cárceles en estos en estos términos sabemos que en todas las cárceles hay una situación de esta pero cuando la realidad de un país donde precisamente la condición carcelaria incluso es motivo de análisis internacional del eso eso está siendo realmente analizado desde el ámbito internacional y eh pero no no tener por parte de la institucionalidad que hay que existe aunque esté eh sometida por uno u otro de los poderes cuál es la respuesta que que se da a la población venezolana a la ciudadanía venezolana de este de esta realidad de los controles eh de 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 estos grupos entonces por eso por un lado y por otro eh en el tema de las las eh informaciones que ustedes han recibido por parte de eh por ejemplo de la de la corte penal internacional de los organismos internacionales de la de Naciones Unidas en el abordaje de este tema eh cuál es la 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 posición y y que que ustedes han logrado establecer como comunicación con ellos en esta línea de el cumplimiento de obligaciones básicas precisamente como garantes de la vida la integridad la salud salud física mental etcétera de todas las personas detenidas un poco por esa por esa línea para para estar proyectando lo que efectivamente implica estos crímenes de lesa humanidad que para para Venezuela tiene que ser una situación que se que se prevé para para hacer realmente que que haya una respuesta del Estado eso sería para que den la respuesta a las preguntas muchas gracias vamos a invitar ahora a la segunda vicepresidenta a la segunda vicepresidenta que es la relatora de las personas LGTBIQI para que pueda dar sus palabras ahora muchas gracias presidenta y me gustaría saludar a todo el mundo especialmente a las personas representantes de la sociedad civil y me gustaría saludar su trabajo en estas circunstancias tan difíciles y felicitarles la comisión ha tenido la oportunidad de comentar sobre las condiciones de detención en Venezuela y las características deplorables que se han estado hablando la el cuidado médico negligente las dificultades para acceder a agua potable a comida atención médica y el nivel de violencia creo que entendemos la criminalización de la gestión de los centros penitenciarios que los pranes parecen representar usan la gestión pero con prácticas corruptas entonces creo que realmente apreciamos que hayan resaltado la tensión de esto o resaltado esto y obviamente las ciencias de géneros y las cuestiones de estigmatización que no tienen acceso a estas cuestiones entonces sus vulnerabilidades en la prisión se vuelven todavía más profundas y sufren la discriminación entonces prestamos atención a lo que la comisión puede hacer la comisión ha recomendado varias veces la adopción de políticas carcelarias y poder garantizar el acceso a condiciones básicas de vida digna el acceso al agua potable a la alimentación vamos a continuar usando nuestra voz para poder seguir instando al gobierno para que considere nuestras recomendaciones muchas gracias le paso la palabra al relator de las personas privadas de libertad estuardo ralón muchas gracias presidenta yo quisiera empezar con agradecer primero el y reconocer el enorme trabajo que vienen haciendo las organizaciones de la sociedad civil que hoy nos han presentado sus conclusiones y esta mirada sobre los impactos diferenciados sobre las personas privadas de libertad lgtb plus quisiera indicarles que cada ocasión en la comisión cuando tenemos alguna audiencia específica de venezuela sin importar cuál es la temática pues uno escucha información realmente desgarradora información muy muy difícil dura de una situación que en cada uno de los de los aspectos que se deben respetar los derechos humanos vemos todo lo contrario y tomamos conciencia de que hay muchas personas sufriendo y viviendo realmente una situación dramática todos los días en venezuela cuando empezaron su alocución las organizaciones indicaban hay un sistema penitenciario en ruinas y yo creo que esa frase que han dicho pues es un título un titular que refleja lo que después ustedes mismos ustedes mismos nos han expuesto o sea realmente este sistema completamente en ruinas genera un total abandono y las personas privadas de libertad lejos de estar bajo una responsabilidad dirigente de custodia del estado están en completamente un abandono y una sobrevivencia en condiciones infrahumanas eso es lo que hemos escuchado hoy de lo que nos han presentado y es algo que no se puede normalizar es algo donde la comisión tiene que continuar alzando su voz y visibilizando para que no se normalice esta situación y en ese contexto digamos al escuchar las peticiones que hacen las organizaciones lo importante que es hacer los llamados a la implementación de políticas públicas a evidenciar los impactos diferenciados a que haya un registro disgregado a que puedan haber más espacios de discusión y que las mismas organizaciones que vienen haciendo este trabajo puedan de alguna manera verificar y coayugar a que esto se pueda hacer realidad me parece sin duda alguna que es un llamado muy importante que debemos de hacer digamos normalmente cuando se dan esta audiencia está en un marco de un 187 periodo de sesiones siempre hay un comunicado de prensa final del periodo de sesiones donde se hace referencia a cada audiencia pero creo que el tema que ustedes han traído amerita que nosotros analicemos el poder días después del periodo de sesiones con la información que nos han dado hoy y con otra que nos puedan hacer llegar por escrito poder emitir un comunicado específico sobre los impactos diferenciados y las personas privadas de libertad venezuela porque creo que que esa visibilización que es la labor que tenemos que hacer y también creo que tengo alguna pregunta y es en la labor que ustedes realizan cómo qué tan factibles que puedan visitar los centros penitenciarios y qué capacidad de captura de información tienen con alguna periodicidad porque sin duda alguna por la falta de democracia en venezuela y el aislamiento que ha tenido pues ustedes saben no se nos permite el ingreso como comisión a venezuela y la manera en que nosotros podemos hacer el trabajo es precisamente de nutrirnos de esa información actualizada que nos van dando organizaciones como ustedes entonces sí sería muy interesante saber cómo en el día a día realizan esa labor de monitoreo que les ha permitido realizar ese trabajo y qué tan factible es tener este ejercicio sostenible en el tiempo y si se pueden hacer visitas por parte de sus organizaciones o alguna organización con las cuales ustedes trabajen a los centros de detención en Venezuela eso les diría mi solidaridad es muy duro lo que nos han descrito y a nosotros nos toca visibilizar señalar y en el pleno de la comisión hay una sensibilidad total por todos los temas de Venezuela así que muchísimas gracias muchas gracias compisionado ahora voy a invitar a la secretaria de junta de monitoreo señora presidenta quisiera primero saludar al observatorio venezolano de prisiones quien por más de dos décadas viene trabajando y denunciando la situación de las personas privadas de la libertad en Venezuela quisiera también reconocer la valentía de las personas que desde el observatorio están trabajando en Venezuela dada el contexto tan complejo y la represión que se ha ejercido respecto de las organizaciones de la sociedad civil en ese país luego también quisiera de manera muy puntual destacar el trabajo que la comisión ha venido haciendo en los últimos años particularmente a través de los informes de país y el informe anual la comisión desde el año 2018 viene haciendo una observación muy cercana de la situación de las personas privadas de la libertad a través de informes que ha publicado en el 2018 19 20 21 inclusive 22 en el capítulo 4b del informe de la comisión interamericana pero naturalmente estos informes se quedan cortos frente a la gravedad de la información que ustedes están presentando hoy y del impacto diferenciado de esas condiciones que ya se sabían lamentables de todo el sistema penitenciario pero que se encarnizan respecto de las personas LGTBI entonces indicar que vamos a seguir las indicaciones que estamos recibiendo en este minuto del relator para las personas privadas de la libertad desde la Secretaría Ejecutiva pero también que es una oportunidad muy importante porque en este segundo semestre del año la comisión va a estar trabajando en el plan operativo anual del 2024 y seguramente tanto en esa visión transversal que ha planteado la comisionada Roberta Clark como relatora para personas LGTBI y el comisionado Estuardo Ralón como relator para personas privadas de la libertad y el liderazgo de la relatora de país se podrá en este semestre priorizar a efectos de profundizar en esta temática en la programación por venir entonces toda la solidaridad del equipo de la Secretaría Ejecutiva y el compromiso para seguir trabajando con la seriedad y la rigurosidad que este tema tan grave exige muchas gracias señora presidenta muchas gracias secretaria ejecutiva junta y ahora le voy a pasar la palabra a la relatora especial de derechos sociales culturales económicos y ambientales para que pueda intervenir vaya por delante mi saludo y mi admiración también al observatorio venezolano de prisiones como mi solidaridad con todas las personas privadas de libertad LGTBIQ más en Venezuela llegando al final de mi mandato como relatora especial sobre Vesca y siendo de este mi último día participando en sesiones públicas de la comisión la verdad que me provoca mucha emoción estar en esta audiencia sobre Venezuela que es un país que ha ocupado mis desvelos y los de mi equipo durante estos seis años precisamente por la emergencia humanitaria compleja que vive el país y que esta audiencia también representa y por eso quiero subrayar la importancia de esta audiencia y de que cada vez más gracias a la apertura de la comisión haya espacio para que organizaciones como las suyas nos enriquezcan con sus trabajos valientes profundos desde la interseccionalidad y desde la indivisibilidad de los derechos humanos y por eso quiero muy especialmente aprovechar para agradecer públicamente a la comisión por su confianza por su apertura cada vez mayor siempre muy 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 grande a los temas de Esca durante estos seis años y sin ello desde luego que no hubiéramos podido avanzar tanto como lo hemos hecho en términos históricos en el sistema interamericano en relación con todos los derechos y temas de Esca hoy nos han hablado de los extremos obstáculos de acceso al agua a la alimentación a la salud física y mental que son Esca esenciales para una vida digna y que es una vida digna que no tienen las personas LGTBI como más privadas de libertad en Venezuela y por eso yo quiero remitir a un informe muy importante que produjimos junto con la relatoría hoy a cargo de la comisionada Clark sobre los Desca de las personas trans y de género diverso como una referencia importantísima en este tema ustedes nos han informado de un panorama inadmisible que con la CIDH quiero condenar firmemente y llamar a la urgente y a la específica protección de todas estas personas que ante todo son personas y me encantó la frase de Nelson Mandela con la que ustedes cerraron su audiencia ciertamente a una sociedad se le debe juzgar por cómo trata a quienes menos tiene y a quienes más invisibles son y en estos seis años hemos comprobado que los Desca de las personas privadas de libertad son uno de los mayores desafíos en el tema en la región y ustedes realmente nos afinan aún más esta mirada mi pregunta es si hay información oficial o qué fuentes además de ustedes puede considerar la comisión para seguimiento de esta situación tan grave y también por otro lado si hay alguna situación de privatización de empresas que pudieran tener a cargo con algunos de estos servicios que también la comisión deba tener en su radar muchísimas gracias muchas gracias relatora especial antes de invitar a la sociedad civil a la segunda parte me gustaría decir algunas palabras tenemos ya se dijo mucho pero este es un tema que debe involucrar a cualquier persona que tenga aunque sea un poco de interés en los derechos humanos de las personas y concuerdo con todo lo que se dijo me parece que la encarcelación de las personas es un experimento de los humanos que ha fracasado y que sigue fracasando y de hecho alienta a los que quieren discriminar a castigar a poner en peligro a otras personas a destruir a otras personas a usar a otras personas porque tenemos un grupo de personas LGTBQI además que son en general discriminadas y que se las hace invisibles y se las coloca en una prisión en un sistema se las coloca a estas personas directamente en el sistema bajo el control de personas que pueden tratarlas como quieran como se les ocurra y no estoy hablando ahora de los pranes estoy hablando de los guardias de las personas que supuestamente tienen que controlar los oficiales que tienen que asegurar que se los trate con respeto y dignidad solamente porque estén en prisión no quiere decir que han cambiado su sexo o tienen que respetar un sexo en particular tienen derecho a todos los otros derechos humanos como si no estuviesen encarcelados pero esto sucede y cuando tenemos un sistema carcelario como el que tiene Venezuela es peor todavía para las personas LGTBQI más estar dentro del control a los que lo someten entonces les agradecemos muchísimo por proporcionarnos esta información y creo que la comisión tiene que hacer lo posible con la circunstancia actual de Venezuela que es publicitar mostrar lo que se está haciendo lo que está sucediendo en las prisiones de Venezuela hacer visible lo que está sucediendo con las personas LGTBQI más y esta es una de las herramientas que se utilizan en las instituciones de derechos humanos internacionales para intentar que los estados puedan adaptarse a los estándares internacionales que se requieren cuando las personas están encarceladas están bajo la custodia del estado porque no fueron a la prisión por sí mismas por su propia voluntad entonces el estado es responsable por ellas y creo que tenemos que hacer esto visible hacer visible lo que está sucediendo entonces continúen dándonos información sobre lo que está sucediendo para que podamos continuar haciendo visibles estos hechos ya que otros no tienen conocimiento y nuevamente muchas gracias por su trabajo ahora los invito a hacer la segunda presentación y la presentación de cierre tenemos 27 minutos agradecemos a la comisión y a sus comisionados que son esa parte importante la importancia que le están dando a este tema porque son las personas que no tienen voz y son las personas que lamentablemente los más pobres los menos educados y los que no tienen otras opciones de una vida diferente lamentablemente eso es lo que pasa para dar respuesta con respecto a lo que es la organización del pranato como se como se le llama o estos pranes lamentablemente el estado le dejó el control de las cárceles a los a los mismos delincuentes estos señores cobran manejan todo el sistema carcelario dentro del recinto donde se encuentran y tienen bajo sistema de esclavitud al resto de las al resto de la población tienen un uso de armas de fuego como lo como lo explicó la compañera como lo explicó Karen que en Venezuela las armas de guerra nada más son monopolio de las fuerzas armadas en Venezuela no hay venta libre de armas entonces presumimos que estas armas de guerra que llegan a estos centros carcelarios pues son suministrados por las fuerzas armadas porque no hay otra explicación también la cantidad de municiones que tienen que son vendidas por un organismo del estado que se llama la compañía venezolana de armas ellos son los únicos que tienen las granadas quienes tienen las municiones quienes tienen las escopetas quienes tienen los fal ellos son los únicos es el monopolio que tiene las fuerzas armadas de estas armas aparte de esto lo hicieron prácticamente para bajar los índices de la violencia se hicieron de la vista gorda y esto está pasando esto de los planes conocimiento del poder judicial del fiscal general de la república del defensor del pueblo de la asamblea nacional y por supuesto que del poder ejecutivo y esto se evidencia tanto porque hay cárceles donde físicamente la mitad de la cárcel está bajo el control del ministerio penitenciario que es del ejecutivo y la otra mitad está bajo el control de los planes entonces ellos conviven es una situación que no tiene explicación como bajo la mirada complaciente de todos estos organismos y todas estas autoridades del gobierno permiten esta situación y dejan en vulnerabilidad a la gran mayoría de la población penitenciaria a expensa de lo que estas personas quieran y decidan hacer donde ellos dicen quién entra quién sale quién come dónde vives dónde vas a permanecer dentro del centro carcelario y lamentablemente estas redes criminales se han internacionalizado llegando a Colombia a Chile a Perú a Ecuador y realmente todo esto esto lo permite el Estado entonces no hay una manera de control por supuesto que el Estado tiene la responsabilidad penal esto se ha informado a la Corte Penal Internacional de esto está en conocimiento el alto comisionado de Naciones Unidas y los relatores nosotros nos hemos encargado y toda la sociedad civil de hacer del conocimiento público de todos los organismos multilaterales de protección de esta de esta situación y de la situación que viven los privados de libertad en Venezuela con el con el problema de la alimentación del agua del acceso al agua potable conviven donde se encuentran los desechos sólidos y realmente es una situación dantesca si es un sistema penitenciario en ruina tal como como lo dijimos y como lo reiteró el comisionado del ralón porque es que no no hay una explicación no tenemos humanamente una explicación a esta situación porque es la indolencia es el no ver por el ser humano y no ver que las personas privadas de libertad lo único que se les quitó la libertad pero siguen con sus derechos tienen derecho a comer tienen derecho a tener acceso al agua potable si las mujeres en Venezuela esposas hermanas madres de estas personas no le llevan comida y no le llevan agua estas personas no comen porque el estado no les ofrece alimentos de calidad y en la y en y en la frecuencia que debe comer una persona entonces son situaciones de dantesca con respecto a los tratamientos médicos y en el caso de las personas trans si la familia si tiene el concurso de su familia y puede la familia obtener el tratamiento hormonal y con permiso de la de de la misma dirección del centro carcelaria pueden llevar el tratamiento ellas pueden continuar con el mismo sin embargo estas personas trans carecen de una atención médica de atención de su salud mental y realmente ahí se pierde lamentablemente lo que ellos quisieran hacer con su con su cambio de género entonces son situaciones muy 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 graves y y lo que como dice la comisión la soledad pues sí no hay no hay no hay una cifra oficial no hay la opacidad de la información es lo que caracteriza al gobierno de Nicolás Maduro a los fines de invisibilizar toda la situación de las violaciones sistemáticas y constantes que vive toda la población venezolana por supuesto que la población privada de libertad lo sufre en mayor medida porque en las cárceles no hay agua no hay no hay instalaciones adecuadas de higiene no hay alimentación no hay médicos no hay enfermeras no hay medicamentos y aparte de eso criminalizan a las organizaciones de la sociedad civil y nosotros no no tenemos prohibido el acceso a los centros parcelares sin embargo hemos contado con la valentía de familiares y de personas que han han estado tras las rejas que nos que nos ofrecen toda esta información nosotros hacemos un monitoreo constante de toda la información que ofrecen los policías que ofrecen en redes sociales de verdad que es un trabajo de hormiguita para poder tener una información veraz y robusta con respecto a lo que está sucediendo dentro de las cárceles por eso no tenemos una data de cuántas personas LGBTQ están privadas de libertad en Venezuela por la opacidad y que cuando hemos tenido acceso a ciertas listas que lo que hay es una diferenciación de hombres mujeres y algunos adolescentes de resto no hay una disgregación de grupos vulnerables de grupos diferenciados no sabemos cuántas mujeres embarazadas hay cuántos niños están viviendo en prisión todo esto tiene que ser buscado con las uñas y eso se puede evidenciar fácilmente en la página del Ministerio de Servicios Penitenciarios pues verán que hay lo que son fotos de una de una situación muy bonita y que nos refleja la realidad y yo quisiera traer a esta comisión una situación que pasa la visita en los centros penitenciarios las mujeres que van a visitar aparte de que tienen que ir con un uniforme porque tienen que ir con franelas blancas y unos blue jeans oscuros y llevar sandalias con los pies expuestos las las requisas son invasivas son sometidas a la desnudez forzada de paso no hay no tienen consideración si las personas son mayores si son jóvenes y tienen que mostrar sus genitales a personas que que no saben quiénes son tienen no no hay baños en donde donde están las visitas no hay no hay agua tienen que saltar tienen que brincar tienen que ponerse contra la pared y y abrir sus 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 genitales para que la luz de un celular vean si traen algún alguna sustancia o algún objeto ilícito a una cárcel eso lo sufren las madres las esposas las hermanas y las hijas de los presos venezolanos que son las únicas que les permiten la entrada y los padres también se crea el desarraigo familiar al no permitir que padres e hijos visiten al ser querido masculino que tienen dentro de las cárceles más sin embargo en las cárceles donde están bajo el control de los pranes pues ahí entra todo el que quiere y todo el que paga si usted paga usted entra no hay no hay control ni 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 un filtro para las personas que entran a esas presiones esa es en términos generales la situación y de verdad que agradecemos mucho que que la comisión nos ayude en en ese en ese en 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 que esto se masifique en que esto se sepa más en que nos ayuden en nuestras denuncias que 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 nos ayuden a la visibilización de lo que está realmente sucediendo en las cárceles venezolanas y lo que están sufriendo las personas privadas de libertad en venezuela también contando que hay presos políticos que están que es que pasan por lo mismo aquí no hay distinción si son políticos o son presos sociales todos están pasando por lo mismo todos dependen de sus familiares y con la consecuencia también de que si tenemos personas que están fuera de la jurisdicción de donde se lleva su su juicio es decir personas que tienen que trasladarse 600 800 kilómetros para visitar a un ser querido en un país donde no hay gasolina donde no hay acceso al efectivo donde todo es dolarizado y estas son personas muy muy pobres y donde el salario mínimo de un profesor universitario es de alrededor cuando cuando tiene la máxima escalafón de 20 dólares mensuales entonces realmente la situación es muy grave y agradecemos de verdad nuestra nuestro reconocimiento a la a la a la comisión interamericana por hacernos llegar hasta aquí y porque sé que nos van a ayudar a seguir dándole voz a los que no tienen voz muchas gracias muchas muchas gracias no creo que ninguno de nosotros puede agradecerles lo suficiente pero realmente queremos indicarles nuestro agradecimiento sincero y queremos que nos sigan informando porque tenemos que trabajar y caminar juntos mi hermana Esmeralda y yo terminamos nuestro mandato en la comisión el 31 de diciembre y aún así vamos a tratar de hacer lo que esté dentro de nuestro alcance aunque no seamos una parte activa de la comisión tenemos que hacerlo y tenemos que respetar a nuestros hermanos hermanas que están atravesando lo que están atravesando en Venezuela debido a un gobierno que no respeta la dignidad de las personas como seres humanos quédense seguros tranquilos que la comisión siempre hace todo lo que está dentro de sus posibilidades nosotros vamos a contarle al mundo lo que está ocurriendo y esperemos que realmente avergüence al gobierno y que terminen haciendo algo esperemos que haya un cambio esperemos que cambie las circunstancias de estas personas realmente las fotografías que vimos son terribles entonces uno se pregunta ¿cómo una persona puede estar en el gobierno y permitir que ocurran estas cosas? y aún así María Claudia estoy segura que nos va a ayudar para que podamos actuar de la manera que sea posible si tienen documentos si pueden enviarnos copias de sus presentaciones por favor les pedimos que lo hagan para que la comisión disponga de estos materiales para trabajar les gustaría agregar algo María Claudia solamente aprovechar la oportunidad para informar que el viernes 21 de julio perdón el jueves 20 de julio se estará haciendo una presentación del informe sobre mujeres privadas de la libertad en las Américas y hacer una invitación a todas las organizaciones de la sociedad civil que están siguiendo esta audiencia y particularmente al observatorio venezolano de prisiones para que se una a esa presentación muchísimas gracias muy bien muchas gracias María Claudia por mencionar este punto ahora hemos llegado al final de esta audiencia sin dudas no es el final del trabajo que tenemos por delante tanto la comisión como ustedes comisionado Estuardo y segunda vicepresidenta y estoy seguro que el focus y la atención y la commitment se van a seguir como ellos y introducen nuevos comisiones a la obra que tiene que ser para el comisionado que se han hecho realmente excelente human rights defensa y agradecemos y agradecemos por su trabajo gracias excuse me comisioner si podemos tomar una foto antes de oh yes la foto no worries pueden mirar hacia la cámara un ratito solo muchas gracias que tengan buen día un saludo buenos días hasta luego nos vemos un saludo gracias hasta el día excelente día gracias por todo gracias seguir en esa lucha gracias a ustedes por acompañarnos un abrazo gracias